¿Lo ha ganado? ¡No ha ganado! ¿Cómo está emocionada? ¡Está bien! Además de contar duras noticias en directo, este año también nos hemos animado a contar alegrías. ¡Ven, ven, ven para acá! Tiene en su mano un décimo del 86.148, el gordo de la Lotería de Navidad de este año, que ha dejado atención 160 millones de euros en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, en una zona muy próxima al Valle de Ginámar y Atelde. Trabajo arriba, la teta erótica, por si quieren. ¡Madre mía! Demasiado calor, demasiado nervio. Un premio muy repartido, con 400 décimos según la lotera. Lo habían vendido todo. A ver qué hago yo, a ver un tanto de dinero. Ahí no hay, Aarón, temblando, jóvenes, ya pensando en matrimonio, porque por suerte no será. Es la primera vez que compro una colotilla de Navidad. Vigina Animal, de una asociación de bienestar animal, todos compramos un número distinto y participamos, y nos enteramos por WhatsApp. María, que nos tocó, que nos tocó María la lotería. Y yo le decía, no, no, es mentira, es mentira, me estás mintiendo. Para colmar mi marido ayer le dicen que no había más trabajo porque lo paraban. Nos alegramos por ello, con esta ya son siete las veces en las que en Canarias ha caído el gordo de la lotería de Navidad. Otros no han tenido nunca tanta suerte. Enseñame ese número porque yo también me hace mucha ilusión tocarlo, ya que no voy a tocar otro gordo de Navidad, seguramente. Y recordar tiempos gloriosos de esta administración especialista en repartir millones. En 2017, recuérdense yo, un euro millones agraciado con 190 millones de euros. Lluvia de cabe de dinero, un final de año más dulce. Gracias. 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 Gracias.